Ahora la pregunta es Los daños Que en ese momento se ocasionaron Generaron un volcán Que aparentemente sigue activo No lo vemos tirando lava Pero esto lo deben de tomar en cuenta Quienes hoy aspiran a los puestos Porque van a encontrar Un volcán activo Es como el Popocatépetl Humaredas y todo Y para poder Dominar eso Se necesita tener Nivel de estadista Si no tienen Nivel de estadista Si no tienen mente estratégica Si no tienen habilidades tácticas Y no tienen un buen estándar Un buen bagaje de ética Política Casi es seguro el fracaso Nivel de estadista Gracias.